Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle y darle la bienvenida a UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Mi nombre es Estefany Pérez y vamos a comenzar con la información. Los Olmecas de Tabasco dieron a conocer en rueda de prensa todos los detalles de su arranque de temporada. Veo usted. Encabezados por el presidente ejecutivo del club, Gonzalo Medina, en compañía del manager Pedro Beré y el director deportivo, José Meléndez, dieron a conocer los detalles de la inauguración de la Liga Mexicana de Béisbol 2024 en tierras tabasqueñas, así como el primer line-up de esta temporada, donde destacaron la preparación que han tenido los jugadores durante toda la pretemporada. Medina González manifestó que se espera un lleno total en el Estadio Centenario y mandó un mensaje a la afición que junto a la directiva trabajarán día y noche para cumplir con la meta de este año, que es el campeonato. Y desde aquí mandarle ese mensaje a la afición de que vamos a estar trabajando día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante toda esta temporada, fuertemente para alcanzar los objetivos que tenemos trazados, que como ustedes saben es el campeonato. Por su parte, el manejador del equipo tabasqueño detalló que la armonía en el equipo está en las mejores condiciones. Resaltó que cuenta con elementos de calidad y que la competencia interna seguirá por toda la temporada y que la competencia interna seguirá por toda la temporada por un puesto en el line-up. Un equipo, la verdad, con mucha calidad, había mucha competencia, inclusive todavía seguimos teniéndola y la vamos a seguir teniendo en cada posición. Asimismo, Medina declaró que el receptor Maybris Viloria fue dejado en libertad por el club. Viloria regresó al conjunto cabezón luego de haber pedido una segunda oportunidad. Pero en esta ocasión, el presidente ejecutivo enfatizó en que no tolerarán actos de indisciplina de ningún pelotero y mucho menos reincidencias. No vamos a tolerar que caigamos en esas reincidencias. Realmente queremos fomentar mucho la disciplina en el equipo. Por otro lado, José Meléndez precisó que los 32 peloteros que conforman el roster inicial dieron pelea desde el día uno del minicamp para ganarse un puesto. Asimismo, el director deportivo agregó que se cuentan con cinco peloteros extras fuera de roster, pero podrán ser activados en cualquier momento. Estoy satisfecho con lo que hicimos en la pretemporada, con altas y bajas, pero todavía se peleó, se peleó y lo que estamos ahorita, los 32 más 4 o 5 que están afuera del roster, nos van a ayudar, nos van a ayudar esta temporada. El manager veracruzano aseveró que esta temporada deberán contar con una estrategia diferente para cuidar los brazos no solo de los lanzadores, sino de todos los peloteros. Esto luego de las múltiples lesiones que han sufrido los lanzadores en grandes ligas. Meré profundizó que este año la competencia será aún mayor ya que la liga ha crecido de nivel y que espera que todos los equipos den el máximo juego a juego para ir logrando los triunfos. Tenemos que tener una estrategia para los brazos, para todos, porque también va a estar fuerte la competencia, la liga en otro ha crecido de nivel y creo que todos los días se va a tener que pelear al máximo para ir logrando los triunfos. Este día los Olmecas comienzan su camino por el segundo campeonato de su historia cuando reciban a los Piratas de Campeche en el Parque Centenario 27 de Febrero en punto de las 20 horas. Partido que podrá seguir con nosotros a través de la señal del 35.1 de Televisión Abierta y en www.ujat.tv Con imágenes de Alejandro López, Francisco Torres para Radio y TV, UJAT Noticias.